El campo de Venezuela en esa época era miseria, miseria, dolor. Porque nosotros tuvimos unos partidos aquí, pero nunca se acordaron que aquí existían pobres, nunca se acordaron que aquí habían indios. Entonces nosotros venimos de allí, de una familia de profundas raíces campesinas, indígenas, de esa masa histórica del negro, del indio y algo de blanco. No, no sabe las razones, pero desde aquí, desde el medio rural, desde la época antigua de la independencia, inclusive antes, fueron focos generadores de ideas y desarrollo. Porque sí. Hugo no haró en el mar, Hugo haró en la tierra y nos dejó esa semilla sembrada. Y esa semilla tiene que germinar, tiene que seguir germinando. Aquí todos estamos unidos, sobre todo la humildad, la gente de abajo. Yo oía los Juegos de Magallanes casi todas las noches. Cuando anunciaban que mañana lanza el látigo Chávez, ah no, era para mí la locura. Si uno pudiera volver a nacer y pedir, ¿dónde? Yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. Era como un criadero de burros. Pueblo por ahí, abandonado, como todos los pueblos de Venezuela. Que de verdad era en el atraso. Las calles eran totalmente de tierra. Dos calles, tres callecitas y puras casas de bareque. La misma casita de palma inolvidable. El mismo piso de tierra. Las paredes de barro. Y un patio grande lleno de árboles frutales. Y una abuela llena de amor. Y una madre y un padre llenos de amor. Mira, ha cambiado totalmente, Sabanín. Nosotros aquí tenemos ya tres liceos. Tenemos un perebal. Fíjate cómo están las calles. Tenemos un preescolar. Tú sabes que antes las personas humildes, lo que llaman humildes, los que vivían en los barrios, eso ni se asomaban. No tenía, eso no veían televisión. Ahorita tú vas a cualquier barriacito de ese y tienen aire acondicionado. Todas las casas. ¿Quién tenía luz aquí? Aquí ahora no se venden las velas. En ese tiempo el pueblo era pequeño. Y todos los muchachos estudiaban en un solo colegio, el Julián Pino. Porque en esa escuela el maestro era integral. Había que limpiarle la nariz al muchacho, a ver si tenía lagañas, a ver si tenía piojo. Habían días específicos que tú tenías que buscar el aseo al niño. Arriba estaba la foto de Simón Bolívar, la foto de Andrés Bello, la foto de Zamora y unas cuantas más. Sin duda que la condición de maestro de mi padre influyó, sin duda. Me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento. Empecé a oír, a leer de un tal Miranda, ¿no? Y de un tal Bolívar. Y yo estaba comenzando a leer y a escribir. Una vez estábamos en una reunión. Bueno, puro muchacho. Entonces, él sale con una frase y dice, cuando yo sea presidente, entonces todos nos echamos a reír. Presidente, le digo yo. Me dice, bueno, algún día puedo ser yo presidente. ¿Y por qué no? Pues ya él estaba en primaria. Aquí yo tengo 63 años. Yo salí de sexto grado y no pude ir a estudiar varina. Porque mi familia no tenía capital. Ahorita, el que no estudia es porque no quiere. Gratis, como usted quiera se estudia ahorita. Ahora hay muchas facilidades. Porque hay hasta las aldeas universitarias en los caceríos. Entonces, la escuela se ha puesto más democrática, más social. Mi mamá no estudió, llegó hasta sexto grado. Ahora la mayoría de las madres de nuestras representantes están sacando sexto grado. Se han graduado de bachilleres. ¡Millere, guía, prevención! En otro cacerío, más monte adentro, llamado Los Rastrojos. Ahí mi padre era maestro y mi madre también. Nosotros vivíamos acá en el pueblo. Aquí eran como 20 kilómetros de distancia. Pero bueno, había que ir a pie, o en burro, o en bicicleta. No teníamos ningún vehículo ahí. Nos han marcado nosotros dentro de un contexto de preparación, tanto para los productores, que no me he escapado de formar parte de esas legiones de productores que han sido capacitados. Diríamos el cáncer de América, que ha sido el latifundio. Este proceso revolucionario ha atacado fuertemente a este factor negativo para dotar de tierra a aquellos que son los que producen. Esa ley de tierra, ese rescate de tierra, que nos permite hacer un país desarrollado, porque un país desarrollado es aquel que produce todos sus alimentos, que se consume ese pueblo. Y nosotros tenemos que sembrar día a día para cosechar ese alimento. Pasó de ser una ciudad agrícola prácticamente a una ciudad ya agroindustrial. Recorrimos la planta procesadora de tomate. Porque él decía, bueno, si se organiza algo en una empresa, en un estado, entonces, ¿por qué tiene que venir gente de afuera? Tenemos que prepararla en el mismo estado. Con eso estamos dando de que se quede lo que se produce en material humano, que eso le dé mejoría en calidad de vida al barinés. Estamos adelantando un proyecto con ese objetivo, echar las bases materiales del proyecto socialista para la transformación del modelo económico capitalista. Quería hacer el látigo, Chávez. Cuatro años después salí y vuelto un león, no del Caracas. Jugaba a primera base y pichaba. Aquí comenzamos los primeros pasos en el béisbol. Hacíamos una caimanera que se llamaba. Bueno, a los días él era líder ya. Nació para eso, creo yo, porque eso se nace con ellos. De niño en Sabaneta, pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma y con unos bates hechos con ramas de guayabo. El papá y la mamá deciden mudarse a Barina porque aquí no había liceo. Ellos llegan a la Rodríguez Domínguez y esa es la organización que más practica béisbol en Barina. Y comienzo a escalar y a escalar y me gusta, me siento que rindo en el deporte. Bueno, él era muy alegre, todo el tiempo pues muy colaborador, se preocupaba mucho por los problemas de la comunidad. En Sabaneta es culta, de poetas, yo me conseguí un gran poeta. Éramos vecinos y era un hombre, bueno, ya un hombre maduro, padre de familia, sus hijos grandes amigos. Como hermanos nos hicimos, sobre todo Vladimir. Conocimos a Hugo a fines de la década del 60. El sitio principal de reuniones era nuestra casa materna y paterna, muy cercana a la casa donde vivían los Chávez. Volvemos a la relación con nuestro padre José Estudio Enrique Barra, quien tenía una biblioteca con obras completas de Marx, Lenin. Y yo fui entrando poco a poco a esa biblioteca. Todavía tengo algunos libros que me traje de esa biblioteca. Le regaló a Hugo Chávez, estamos hablando del comienzo de la década del 70, un libro muy ilustrativo. El papel del individuo en la historia, Lejanoff. Pero a la par también Roigie Barra tenía los libros de Simón Rodríguez y de Simón Bolívar. Yo conocí a Alfredo Maneiro, gran doctor de la revolución venezolana, planteaba la tesis de que no se trataba de soplar las cenizas del incendio pasado, es decir, del proceso político pasado, donde la izquierda salió derrotada, sino de recoger la leña para el incendio por venir. Alfredo decía que sin el componente militar era muy difícil hacer un proceso revolucionario en Venezuela. Digamos que cuando estábamos comenzando, pues Hugo de hecho estaba ingresando en la academia militar, es decir, que no lo estábamos infiltrando. No tenía todavía despierta la vocación militar, pero aquí nació yo creo que el primer día, 8 de agosto 1971. Venezuela vive un momento de emergencia nacional. Nosotros como el ejército, nosotros veíamos el fraude que vivía en esta Venezuela en esa época. Y seguían saliendo pobres, pobres y más pobres. Y él decía que esto no podía ser. A la vista de los cadetes creo que era el oficial ejemplar de la academia militar. Yo jamás me imaginaba que en el ejército me podría conseguir con una persona de esa calidad. Y era un maestro. Cada formación como Hugo Chávez era una clase de historia. Y me dijo, mira, cuando, ¿a ti te gusta leer? Bastante. Le dije, bueno, cuando quieras leer, yo tengo libros en la cuadra. Bueno, entré a la cuadra, tenía como una biblioteca en su cuarto, bastantes libros. Cuando andaban en maniobra, todo el mundo durmiendo y viene en sus carpas con una linterna que hay de nocturna. Él leía todos esos libros. O leía a Che Guevara, o leía a Neruda, o se iba con Lenín. Pero esa educación nos la dio él. Nosotros aprendimos por él. Él lo que hizo fue sembrar. Él nunca le dijo a nadie, vamos a hacer esto. Usted sembraba valores, sembraba preocupaciones. Leíamos el manifiesto comunista. Leíamos qué hacer de Lenín, como tú sabes. Leíamos a Bolívar. Y veíamos, bueno, qué hacemos. Y formamos un primer grupo. Bueno, me dijo, ah, bueno, Rodríguez Toro, tenemos que hablar de él. Porque tenemos que hacer un movimiento, formar algo y hacer algo por esta patria. Ahorita que estamos comenzando. Formamos un primer grupo. Pudiéramos decir una primera célula de lo que después, a los pocos años, comenzó a conformarse como el movimiento bolivariano, que nació en los cuarteles, nació en estos cuarteles. Ejército bolivariano de liberación para el pueblo de Venezuela. Aquí el tremendo ejército, los cuatro que andamos ahorita, y él que era el comandante. Hacer actividad política dentro del ejército se requiere un sumo cuidado. Y las conexiones que estableció Hugo Chávez, que fue principalmente el motor que desarrolló eso dentro de la Fuerza Armada, bueno, fue haciendo los contactos. Las primeras reuniones. Y después fuimos madurando las ideas, dándole concreción, asumiendo las discusiones, hasta que en algún momento nos integramos como movimiento político. Un colectivo donde participábamos, un grupo de nosotros, pues, sobre todo los comandantes, que debía impulsar la revolución que estaba cocinándose. Incluso hoy, tanto como ayer, el origen de la mayor parte de la oficialidad de nuestra Fuerza Armada es de origen popular y vienen de estos pueblos como Sabaneta. Crecieron, vivieron todas las dificultades que vive la población. Y que, por supuesto, eso ha unado al crecimiento de una conciencia política. Y al hecho de haber asumido un proyecto, pues, da mucha consistencia. Y el mejor ejemplo es Chávez. Eso sí es verdad. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Menando el siglo XX y comenzando el XXI, comenzó aquí una nueva era. Lo que pasa es que el mundo está despertando. Y por todos lados, insurgimos los pueblos. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos las comunidades organizadas en consejos comunales, en salas de batalla. Nosotros somos el poder popular. El Consejo Comunal, como tal, como tal, tiene que fortalecerse más. Que todo el mundo vaya a las reuniones, que tome más en serio la responsabilidad. Primero, fortalecer la organización de todo tipo. Los jóvenes, los adultos, en la parte cultural, en la parte deportiva. Yo quisiera, Vale, que se profundizara más a nivel institucional. Que no falte a la reunión, planificar qué vamos a hacer. Ahora tenemos que ser mucho más luchadores. Que una mamá, una señora, pasó su vida criando a sus nietos y su familia. Y que por ley le toque una pensión. O cuando vea a alguien que se le está cayendo su casa y salió de un barranco. Y que le estén entregando un apartamento nuevo. Y digno. ¿Verdad que se siente? ¿Se siente una salud? Ah, yo me alegro, Vale. Tenemos una buena alimentación. Tenemos educación. Tenemos salud. Porque hay veces, ante las personas, bueno, las que no lo han vivido y los que no han vivido eso. O lo vivieron y no se quieren acordar. Que cuando aquí estaban en la Cuarta República, aquí se pasó mucha necesidad. Aquí había escasez de todas clases de alimentación. Y se llegaba el cumpleaños de alguno de mis hermanos o el mío. Nos preguntaban, ¿qué prefieren? ¿La fiesta o que hagamos una pared? Una pared de bloque. Claro, nosotros queríamos la pared de bloque. Queríamos la casa de bloque. Había demasiada gente humilde, demasiada gente pobre. Que a veces no se comían sus tres papas. Bueno, la vida mía, pobre. Cuando yo traje al mundo a mis hijos, nosotros no teníamos cómo comprarle los pañales. Fue bastante difícil, porque no había dónde reclamar, no había dónde tú protestar. Si tú salías a protestar, bueno, eso era ballena contigo y plan y plomo, pues. Aquí reprimían al pueblo. Si uno no tenía derecho a expresar, y al que podían agarrarlo, lo agarraban y lo mataban, lo desaparecían. Y al que no lo metían preso, porque no teníamos ese derecho que tenemos ahorita. Para entonces era tradicional que los gases lacrimógenos llegaran al Palacio Blanco. Ocurre como una de las primeras rebeliones, yo diría que la primera contra el modelo neoliberal en el mundo. Y de una manera, digamos, sangrienta, además. Entonces, la situación se fue poniendo un poco más tensa y fuerte a partir de los ochenta, como dicen. Hasta que llegamos al año ochenta y nueve. El año ochenta y nueve es donde se realizó acá el llamado El Caracazo. Fue un anticipo de lo que iba a ser el 4 de febrero del 92. Se me ocurre por cosas, prender el televisor. Y lo primero que veo es una imagen de un tanque montándose en una entrada de Palacio de Miraflores. Y entonces me despierto así como, oye, ¿será que estoy soñando? ¿Qué pasa? Y creí que era una película. El 4 de febrero fue producto de la acumulación, la acumulación de fuerzas, la acumulación de esperanzas, la acumulación de frustraciones. Y la información era, bueno, que un golpe de Estado y todo lo demás. Pasó el siguiente día y nos dimos cuenta que eran unos militares patriotas que se estaban dando cuenta que, oye, no es posible, no podemos soportar esto. Era el comandante Chávez, el comandante Chávez que en ese momento no aguantó esa represión contra el pueblo. Y bueno, se sublevó, pues. Y lo más importante es cuando vimos nosotros, los venezolanos, vimos y escuchamos la voz de ese valiente soldado que dice que por ahora... Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Pero eso supuso, digamos, para la población descubrir que sí había posibilidades de una alternativa. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y de hecho, la popularidad de Hugo Chávez inmediatamente se hizo patente. Luego viene, lo encarcelaron, pasaron sus dos años, viene la gran alegría de que salió en libertad. Bueno, y nosotros nos dijimos, para nosotros mismos, oye, mira, este es el hombre que va a arreglar este país. Y sentimos una esperanza. La democracia protagónica, más que participativa, protagónica. El poder popular, el autogobierno, la autogestión general. En la edad que tengo, nunca había pertenecido a ninguna organización política. El comandante nos dijo que nos agrupáramos, que nos conformáramos en consejos comunales. Fue cuando empecé yo a llamarme la atención, porque se veía que era algo tan grande cuando se hablaba de revolución. Somos como jefes de Estado aquí en nuestra comunidad. Eso tenemos aquí, es decirle, tenemos barrio adentro, tenemos medicina general, tenemos odontología, tenemos oftalmología, tenemos un infocentro, donde los niños pueden venir gratuitamente a hacer sus tareas y no se les cobra ni medio. Y aplaudimos este tipo de proyectos, pues, donde se les hace alfabetización tecnológica a la persona, se les quita el miedo lo que significa una computadora. Y 14 años que verdaderamente le dio a este país mucho, y no a este país, a muchos de los países de Latinoamérica. En Venezuela se desató la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI. Revolución que, quién no puede dudar, ha tenido cuantos impactos en la América Latina. Y hay que hacer esfuerzo por editar muchos libros y difundirlos gratuitamente por todas partes. En Venezuela estamos haciendo esto, este año hemos editado 25 y más millones de libros, totalmente gratuitos. José Martí lo dijo muy claro, un pueblo culto es un pueblo libre. Es que ha habido un desarrollo de la conciencia política del pueblo como nunca en la historia de Venezuela. Ese loco nos enseñó a nosotros muchas cosas que nosotros no sabíamos. Nos habló de historia. Nos habló de historia. Trae una frase de Sucre que dice, cuando los pueblos de esta América se fueron a la batalla por la independencia, entendieron que también lo hacían por la justicia y por la igualdad. Mira, yo me atrevo a decir ahora que nosotros somos politólogos, hermano. Somos analistas políticos. Mira, nosotros antes no conocíamos ni la constitución, hermano. Y esta nueva constitución, dense cuenta, léanla, si no lo han hecho con calma. Me atrevo a decir que entrevista a cualquier persona y te conoce la constitución, conoce su derecho, peleamos por lo que nos corresponde. Y que nos abriese apetito de aprender, el presidente Hugo Chávez. Hugo nos hizo abrir los ojos a nosotros los venezolanos. El Chávez nos dejó a nosotros, hermano, el conocimiento. Nos dejó a nosotros la inteligencia suficiente para defender la patria. Sí, señor. Y con esto termino. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Bueno, tuvimos esa dicha de conocer el antes y el después. Yo creo que Hugo siempre hablaba de asumir el reto de la construcción de esta política como una razón de vida. Y en efecto, entregó su vida en la revolución y para la revolución. Él también era pobre. Y él se identificó con nosotros y nosotros con él. Y vimos que él nunca nos falló. A las personas que nos excluyeron, bueno, Chávez se afincó en ellos. Y no vamos a dejarlo mal. De verdad. Que tenemos que reforzar ese legado y seguir trabajando en este campo para ser una mejor Venezuela. Entonces sí hemos tenido cambios. Y creo que lo vamos a seguir teniendo. Porque esta revolución no termina aquí. Ellos plantaron una semilla. Y esa semilla se expandió. Un recuerdo. De ese insigne pelotero que pasó por aquí, por este estadio. Fue un luto, un silencio de este estadio. Que está llorando a su hijo. Y eso significa eso ahí. Ahí está. Hugo Chávez está con nosotros. Y ahí está el pueblo. Ahí está un pueblo llorando, pero luchando. Y eso que está ahí, en esa urna, no es Hugo Chávez. Ese es un pueblo entero. Es el pueblo de Venezuela que me van a enterrar ahí. Que él para nosotros no muere. Él sigue vivo en nuestros corazones. Y estos niños y niñas son geniales. Esa es la patria nueva. Ustedes son el futuro. Yo no voy a ver lo que tú vas a ver. La patria completa. El 2100 estarán tus hijos y tú todavía por ahí. Ya nosotros seremos sabanas. Seremos bien. Teremos recuerdos. Yo traigo un grito llanero que me enlazó del frío. Ahora es que está comenzando la revolución. Chávez vivirá en el pueblo.